No lo recomiendo, porque EFES lleva la condenación. Gracias, EFES. Pablo, San Pablo, viene a recordar el símbolo del Antiguo Testamento, que viene a ser concretado con el bautismo. A ver si es solo para ustedes o también para todos. Pero también cuando ahí dice que fueron bautizados todos, no especifica que hayan sido niños. ¿La niña pertenece a la familia? A mi familia, pero... ¿Dónde dice que no, que los niños no? No, no, dice que no, pero no... Dice toda la familia. Pregunto, ¿conoce la familia judía? No. En una familia judía, mínimo tenían 10 hijos, porque no podían dejar de tener hijos porque era cortar las promesas de Dios. A ver, escuchen lo que dice 1 Corintios 10.1. Hermanos, no quiero que ignoréis... Yo tampoco quiero que usted lo ignore. Otra vez. Hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres, todos... Subrayen la palabra todos. Vamos a contarla. Todos. No dicen menos los niños. La comparación, todos estuvieron bajo la nube. Y todos... Otra vez, todos. Deténganse cuando diga todos y si sabe fácil. Por segunda vez, todos. Comience, comience. Ok. Hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres, todos... Esta es la primera. Todos. Estuvieron bajo la nube. Y todos... Y todos... Pasaron por el mar. Se refiere cuando están huyendo de Egipto. Pregunto, ¿dejaron los niños aquel lado? Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ahí está la enseñanza de Luis Toro. Definitivamente, este hombre se volvió loco. Porque a fuerza quiere... Saca escrituras donde no dicen nada de lo que él está hablando para querer comprobar sus mentiras. Mire, Mateo 28.19 dice... Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ok. Yo le voy a preguntar a Luis Toro. ¿Será que si voy a hacer discípulos los niños me van a entender? ¿Será que las criaturas de menos de un año me van a entender que yo les hable el Evangelio? Porque aquí cuando dice id a ser discípulos, hablaba de personas adultas. Cuando Jesucristo manda a los setenta, dice ve y hagan discípulos. Y ellos llegan contando que hasta los demonios se sujetaban. ¿Será que eran en los niños? Los niños todavía no tienen conciencia, así que no se puede. El bautismo... Y aquí jamás dice que bauticen niños. Dice vayan y hagan discípulos. A las personas que hagan discípulos, a esos bauticen, eran adultos. Ay, señor Luis Toro, pero usted siempre está queriendo... Confundir a la gente. Pero vamos a ver en el siguiente que dice, Corintios capítulo uno, dice... No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Quién dice? Nuestros padres. ¿Será que los niños son padres? Porque Luis Toro está entendiendo que ahí incluía a los niños también. Claro que los niños iban con sus padres. Pero aquí dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí no está hablando de un bautismo como el bautismo del Señor Jesús. Aquí está hablando de un bautismo simbólico espiritualmente en la nube y en el mar que pasaron todos los judíos. Y jamás mientan los niños. Así que, señor Luis Toro, no confunda las cosas. No confunda la palabra. No trate de que haya certeza en la Biblia para sus mentiras, para sus enseñanzas diabólicas. Los niños no tienen que ser bautizados. Pero si ustedes lo quieren bautizar, bautícenlo. Pero no trate de convencer a la gente con escritura que no viene al caso. Si va a sacar una escritura, muéstrame una escritura que diga, bautíceme a los niños. Juan el Bautista bautizó niños. Jesús lo llevó a sus sobrinitos a bautizar con Juan el Bautista. Entonces le voy a creer. Pero como no dice esa en la Biblia, usted es un mentiroso. Y aparte, ya se está volviendo loco. Bye, bye.